Ceviche imperial necesitan cubos de corvina, cebolla encurtida, láminas de rábano, leche de tigre, leche de coco, tostadas de maíz, cilantro, maíz tostado, sal a base de flor de jamaica, hielo de mango, chile de árbol. Le repito los ingredientes, cubos de corvina, cebolla encurtida, láminas de rábano, leche de tigre, leche de coco, tostadas de maíz, cilantro, maíz tostado, sal a base de flor de jamaica, hielo de mango y chile de árbol. Ceviche imperial, la preparación la tenemos por supuesto aquí en las Mañanas con uno. Muy buenos días, mi nombre es Rafael Buitrago, soy el chef del restaurante, él es Mateo Barrera, es mi segundo encargado de la cocina. Trabajamos en el restaurante imperial, estaba ubicado en la 85, en diagonal a la zona T, zona rosa de Bogotá. Y hoy les voy a presentar un plato insignia del restaurante, se llama el ceviche imperial. Entonces los ingredientes del plato son los siguientes. Pescado fresco, en este caso tenemos cubos de corvina, cebolla encurtida, láminas de rábano fresco, leche de tigre, una pasta de leche de tigre, leche de coco, tostadas de harina de maíz, cilantro finamente picado, maíz tostado, sal hecha a base de flor de jamaica, hielo de mango y chile de árbol. Entonces empezamos con la sal, siempre vamos a ponerle un punto de sal más arriba porque la acidez del limón nos baja el punto de sal. Vamos a incorporar el zumo de limón recién exprimido. Vamos a empezar a ponerle un poco de cebolla encurtida, vamos a ponerle un poco de cilantro fresco, sal de jamaica y vamos a seguir trabajando. Y vamos a incorporarle la leche de coco, esto lo que nos va a ayudar es a aportar una parte de dulzor. Vamos a incorporar el maíz tostado, lo incorporamos siempre a lo último para mantener la textura del maíz. Vamos a proceder al emplatado del ceviche imperial, entonces vamos a disponer el pescado en forma de línea aquí sobre el plato. El mango fresco, con un porcentaje de agua y un porcentaje de chile de árbol, lo que hacemos es una infusión. Este es el plato terminado, nuestro ceviche imperial, hecho a base de pescado fresco, una nieve de mango y infusión de chile de árbol y sal de jamaica. Espero les guste y los esperamos acá en el restaurante La Imperial. Gracias por ver el video.